El destino quedó en manos de una bala. Y esta noche... ¡Salgan con las manos en alto! Tranquilo, baja el arma. Bájala tú o la madre. Me la tengo que jugar, voy a salir. No, no, por favor, nos van a matar a los dos. Vamos a salir, reinita. Pero antes tengo que cumplir con un encargo. Reina de Corazones. Esta noche, 8-7 se entró en Telemundo. ¡Gracias!